no quírate dame esto que lo escupo lo escupo lo escupo dámelo dámelo pues chicos vamos a dormir mi hermanito es muy peligroso vamos a dormir chicos ya que por aquí no 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 te voy a pegar no 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 te odio sabes que por eso te odio no 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 vamos a dormir vamos a dormir vamos a dormir ya que aquí hay bueno ya que algo suave yo ya me voy a ir porque ya que ya el otro tu primo la que graba contigo la que graba contigo los de feo ves esta ya viene ay que bueno que ya te vas ya que no no en toda un lado ya que te pongo ayúden chicos vete para acá donde es ¡No! ¡No! ¡Chicos! ¡Tengan cuidado! ¡Ya los protegeré! ¡Deja! ¡No! ¡Tengo tu juguete! ¡No! ¡No! ¡Ahora sí ya! ¡Ya voy a decir que le... ¡Chicos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Escuché un minibox! ¡Acabo de escuchar mi ebox, chicos! ¡Ay! ¡Deja mi ebox! ¡Mira tu ebox! ¡Sí es mi ebox, primito! ¡Es de tu primo! ¡Pero déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No! ¡No! ¡Vamos a perderlo! ¡No! ¡Era mentir! ¡Era mentir! ¡Era mentir! Hay que tener cuidado con ese niño pequeño Nosotros sabemos que ese niño pequeño es muy peligroso Ten cuidado chicos, si se encuentran a este niño Es muy peligroso, es muy peligroso ¡Petricroso! ¡Ah! 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 Hay mucho espacio aquí, lo vamos a quitar Miren chicos, ese es el niño, por si te preguntan cual niño es, es ese ¡Oh no! Miren ese de ahí ¡Ay! ¡Se pegamos por aquí! ¡Esta es una vacía! ¡Correnme chicos! ¡Chicos hay que hacer una muralla! ¡Una muralla china! Vamos, pongan esa Vamos a poner esta Vamos a poner esta Chicos No hay que dejar que... Sabemos de lo que es capaz Es capaz de... Ah, no sé... De muchas cosas Hasta de robar un banco Lo bueno que no sabe como quitarle esa cosa ¡Jiji! Y aquí vamos a hacer una entrada ¡Uy! ¡Opa! Y no hay mucho que voy a hacer también aquí una entrada ¡A mi reino! ¡A mi reino! ¡A mi reino! ¡A mi reino! ¡Ayúdame! ¡Ah! Ok Chicos, vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A mi reino! ¡Ah! ¡A mi reino! ¡A mi reino! ¡Oh, oh! ¡Qué le puede poner! ¡No! ¡Si le da buzo! ¡Aquí vamos a estar seguros! ¡Tenemos que poner también una muralla de peluches! ¡Para que no me den! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Para que no me den! ¡Aquí! ¡Para que no me den! ¡¿Me creen eso o...? ¡Sí! ¡Sí! ¡Si te voy a hacer! ¡No! ¡No! No es para que no me vean Sino que es para que Que se esconde abajo de la mesa Ya me voy a buscar en la mesa Ahora sí Uy, no protegiste Uy Uy Uy, te voy a pegar En la partita A ver Ahora sí, ya está cargada Vijo, ¿qué es lo que no voy a hacer? Bueno Ahí te quedas, primito Porque ya me iba yo Sí Ahí te quedas Estupido Porque yo ya me iba Ay, por cierto Gracias Gracias por las cosas de su arma Ay, ¿cómo que las cosas de mi arma? No ¿Cómo oyes el primo, chicos? Lo oyes Ya llegaste Pues nuestro primito No me digas que es el patrimonio Sí Y encima hizo que Hizo que me castigaran Y me dejó allá afuera Y me intentó disparar Y lo tengo todo firmado Está en la cámara Estoy grabando De hecho Mira Estoy con los chicos De hecho Encontré esto Esa es mi arma No Esa es la que estaba buscando Y de hecho Rompió esto con Tron Es el mío ¿Como el blanco? Ajá Uy, ya falló con el mismo Oh ¿Ustedes vacíos? Sí No sabe en lo que se metió Un blue wind Qué bueno que Ajá Y olvidó su peluche Los tontos peluches Hay que romperlo No sabe Mejor Le vamos a hacer una broma Para que chille ¿Qué? Lo quemamos Ojo Ahora la escondemos Vamos a Ahí Ahí porque nunca revisa Aquí Ahí Nunca revisa En el segundo Sí Ahora le vamos a marcar ¿Dónde está? Ahí en el cuarto Creo que tal vez Estuvo su merecido No sé Pero Vamos a marcarlo Vamos a marcarlo ¿Eso soy yo? Pate 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 No han visto Vamos a marcar el primero Josías Josí Este de nuestro primo pequeño Rompió tu control Dijo que ya va a su casa Y le va a cubrir Y le va a cubrir Pate 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 Miren Ese es su El de mi primo Ese es ahí Miren Bueno ahora vamos a hablar Pate 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 Pon tú Este Miren Miren El de mi canal Pate Pate Miren Y está acá Ok Uy ya le marcamos No le vamos a ver un video Oye primito Que no vamos a su peluche El de hielo Ajá Es cierto Eso te pasa Por venir a nuestra casa Y hacer cosas Porque lo olvidaste